¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Siguiendo con el tema o con el mes del Día de las Madres, ahora tratamos una patología que las mujeres han tenido que sufrir en silencio por mucho tiempo. Y esta es la depresión postparto. Una de estas patologías que por sus propias características generan una gran cantidad de culpa, de vergüenza y de malos sentimientos en las mujeres y en la familia, lo que las lleva a no buscar ayuda y a que se complique y que genere tragedias en muchas ocasiones. Como siempre, veremos en qué consiste, qué se puede hacer, cuándo llevar a alguien con un médico o a hospitalizar. Y todo con tal o para que las mujeres después del parto tengan una vida más feliz con sus bebés, con sus familias y en general en todas partes. Y les sigo dedicando estos videos a mi mamá. Hola mamá, te mando un beso. Gracias por cargar conmigo. ¿Qué es entonces la depresión postparto? Esta silenciosa enfermedad que azota a las mujeres en el mundo. Esta es una patología específicamente del estado de ánimo. Hay una gran cantidad de trastornos mentales que sin embargo son asociados a este momento, al periodo postparto, no solamente a la depresión postparto. Y voy a mencionar las otras de manera breve. La más común es una llamada tristeza postparto. Se calcula que el 85% de las mujeres después de su embarazo, o sea, después del momento en que tienen a su bebé, ya sea por parto o cesárea, presentan trastornos del estado de ánimo. Entonces no es solamente algo asociado al parto, sino a cualquier momento en el que ya se tiene al bebé. Esto está asociado a problemas de salud tanto en la madre como en el bebé. Se ha visto que las mujeres que tienen depresión postparto les cuesta más trabajo recuperar su peso, tienen más problemas de peso, evidentemente. Pueden llegar a tener problemas laborales en la familia, acabar con el matrimonio y también en el bebé vamos a tener problemas importantes. Restricción en el crecimiento, que no coman, que no desarrollen adecuadamente su capacidad intelectual, entre otros. La estadística es bastante grande. Entre el 10 y el 15% de las mujeres en el mundo presentan esta depresión postparto, digamos una más o menos severa, y el punto 1 presentan psicosis postparto, que va a ser la forma de la causa. Ya lo vimos en la clase de cambios fisiológicos durante el embarazo, pero básicamente tenemos niveles muy elevados de hormonas, principalmente estrógenos y progesterona durante el embarazo. Y en los 5 días después de tener al bebé, se reduce la cantidad de estrógenos y progesterona en el cuerpo de la mamá, en la sangre y en el cerebro, casi mil veces. O sea, es mil veces menos de lo que tenían 5 días antes. Esto implica que vamos a tener grandes cambios, tanto físicos como evidentemente en el cerebro. Entonces, en este artículo, que lo refiero ya al final en la bibliografía, se lo recomiendo bastante, aquí correlacionan muy bien que esta caída de estrógenos hace que se eleven entre otras sustancias una enzima llamada la MAO-A, que es la monoaminoxidasa, que la vimos en las clases de catecolaminas, noradrenalina y dopamina, y esta aumenta de manera muy importante, especialmente en los días 4 y 6. Y el día número 5, que es donde hay más depresión postparto, es donde tenemos una mayor concentración de esta enzima, que destruye muchos de los neurotransmisores que generan felicidad y que generan placer. Y esto se correlaciona muy bien con el estado de ánimo de las mujeres. Entonces, esto es algo, de nuevo, que pasa en el 85% de las mujeres. O sea, todas estas mujeres van a tener algo llamado tristeza postparto, o el baby blues en inglés. Y va a ser algo, ya lo dijimos también, que es relativamente normal. O sea, la mayoría de las mujeres en estos días postparto, del 1 al 5, puede ser incluso hasta los primeros 10 días del parto, pueden sentirse decaídas y un poco tristes. Esto no es lo mismo que depresión postparto. Pero, ahorita vamos a ver cuáles son las características específicas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿cuáles son las mujeres que tienen un riesgo más elevado de presentar esta patología, que es la depresión postparto? Digamos, ya la enfermedad, no solamente lo normal, que es sentirse triste. Entonces, las mujeres que hayan tenido episodios anteriores de depresión postparto tienen un riesgo elevado. Las personas que tienen problemas maritales o económicos, o algún otro tipo de problema social, o fragmentación en la familia, o alguna otra cosa que precipite, o que aumente el riesgo de que alguien tenga depresión. Que en los síntomas, perdón, que tenga síntomas de depresión los primeros 5 días postparto, como ya lo dijimos en la gráfica anterior, si esos primeros 5 días te sientes decaída, pues es más probable que vayas a tener depresión, a diferencia de alguien que nunca se sintió decaído, y entonces los niveles de neurotransmisor en su cerebro nunca bajaron demasiado. El hecho de que una persona tenga antecedentes de depresión, especialmente trastorno depresivo mayor, en algún punto de su vida, hace que sea más probable la depresión postparto. Si una paciente tuvo, en algún punto, algo llamado síndrome disfórico premenstrual, que vemos en la clase de hormonas femeninas, que es esta sensación cuando van a tener su menstruación, de que se sienten muy irritables, muy ansiosas, enojadas, tristes, deprimidas, etc. Esto es un indicador de que cuando baja la cantidad de estrógenos y progesterona en su cuerpo, tienen trastornos en los neurotransmisores, y por eso se sienten así. Evidentemente, si en la menstruación, que la caída de estrógenos y progesterona es relativamente pequeña, cuando la caída después del embarazo es mil veces mayor, pues entonces esta es un factor de riesgo importante. Y también se ha visto, esto no está también estudiado todavía, pero se ha visto que las mujeres que durante el embarazo tienen trastornos del sueño, tienen también un riesgo elevado de presentar depresión postparto. Ya no digamos una mujer que ya estuvo deprimida durante el parto, o sea, cuando tenía las hormonas súper elevadas, tuvo depresión, pues cuando no tengamos esas hormonas que generan bienestar, que son los estrógenos y la progesterona, pues es un riesgo todavía mayor de que vamos a tener esta patología. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que vamos a notar en estas pacientes después de que tuvieron a su bebé? Vamos a tener estos, que son los principales, y de hecho son, para aquellos que estén familiarizados con los criterios diagnósticos de depresión del DSM-IV, este librito sagrado para los psiquiatras en el que podemos diagnosticar lo que sea, van a ser prácticamente los mismos para la depresión postparto, con la única diferencia de que la mujer tiene que haber tenido a su bebé hace poco tiempo. Y es que la paciente por las dos semanas anteriores tuvo en la mayoría de los días un ánimo decaído, no le genera ya placer nada de lo que antes le generaba placer, estar con su bebé, estar con su esposo, con su familia, hacer las cosas que le gustaban antes. La paciente va a tener poca energía, va a dormir demasiado o no va a poder dormir para nada. Va a tener una ganancia o una pérdida de peso, que esto es evidentemente difícil de determinar, estas dos, porque hay muchas razones para que una mujer después de tener un bebé tenga insomnio, como por ejemplo que su bebé se esté despertado cada dos horas, y hay grandes cambios en el peso, por lo que estos dos no tienen tanto, incluso la poca energía, no son tan específicos para la depresión postparto, pues los utilizamos aún así, que tenga problemas de concentración o le cueste trabajo de tomar decisiones. Y esta es de las más importantes que tienen las pacientes con depresión postparto y va a ser una de las que genera más patología, que va a ser un sentimiento de culpa y de poco valor muy intenso. Y esta va a ser de los principales límites o de los principales problemas que vamos a tener cuando estamos tratando a una paciente o alguien de nuestra familia que tiene esta patología, este sentimiento de culpa. Y ahorita voy a explicar específicamente dirigido a qué. Ahora, de las causas o de los signos, otros síntomas que son más específicos, no más específicos, pero que están más presentes en la población después de tener al bebé, es que tienen ansiedad y una preocupación irracional porque algo malo le vaya a pasar o al bebé o a la familia o a su matrimonio o alguna otra cosa. Tienen llanto fácil y van a tener mucha irritabilidad. De nuevo, estas tres en específico y las anteriores pueden llegar a ser normales, pero nos deben de llamar la atención y debemos de estar pendientes para saber si es normal o no es normal en esa persona el tener estas cosas y si ya es necesario que reciba atención médica. ¿Cuáles son los síntomas de emergencia? O sea, cuando una paciente, una mujer, nuestra, no sé, esposa, nuestra novia, nuestra mamá presenta estas características, es necesario y es urgente que reciba atención médica. La primera es que tenga descuido personal o del bebé. De repente ya no se baña, de repente ya no baña al bebé. Trata de evitar al bebé lo más posible. Ideas de autodaño, o sea, la mujer ya está pensando en hacerse daño a ella misma. E ideas negativas hacia él o la bebé. Y aquí hay cosas importantes y hay cosas que son difíciles de transmitir. Hay un gran prejuicio en general en la sociedad hacia las patologías mentales y pocas es tan grande como para la depresión postparto. ¿A qué me refiero con esto o por qué lo estoy diciendo? Es extremadamente común que una paciente con depresión postparto tenga ideas negativas en el sentido de que piensa que el bebé no es que quiera dañar al bebé. O sea, las mamás que tienen depresión postparto no quieren lastimar a su bebé. Pero por la patología, por los cambios en los neurotransmisores que tienen, muchas veces tienen ideas intrusivas, o sea, ideas que ellas no pueden controlar, muy similar a los obsesivos compulsivos, en las cuales todo el tiempo piensan o ciertas cosas hacen que piensen cosas negativas acerca del bebé. De nuevo, repito, no significa que quieran hacerle daño al bebé y no es que ellas quieran hacerle daño. Entonces, muchas veces estas ideas negativas son las que llevan a la mujer a decir es que yo tengo la culpa. ¿Cómo puedo estar pensando estas cosas negativas de mi bebé, de mi familia, de mi relación con mi esposo o mi pareja o de mí misma? Y entonces, esto las lleva a que no acudan al médico, no acudan a buscar atención médica oportuna, que se complique y entonces sí suceden cosas muy graves. Cuando, de nuevo, esto es algo normal y que está asociado a los cambios en los neurotransmisores y en las hormonas que tiene el cerebro de la mujer cuando acaba de tener a su bebé. No es que sean malas, no es que sea su culpa, no es que ellas estén haciendo algo mal y no es que simplemente el sustituir ese neurotransmisor mejore completamente la situación. Y otro punto importante es que una cosa es tener ideas negativas hacia él o la bebé, la familia, la relación, etcétera, y otra cosa muy diferente es tener ideas delirantes acerca del bebé, que ahorita lo voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo saber si muchos de los síntomas y de los signos que tienen las mujeres con depresión postparto también los tienen las personas normales? ¿Cómo saber o qué nos orienta hacia que una paciente ya está en la patología o todavía es algo normal y podemos esperar? Vamos a encontrar, digamos, este cuadro que es de las guías de práctica clínica, lo encontré bastante útil. nos van a indicar o nos van a sugerir qué paciente es cuál. Entonces, por su duración, si todos los síntomas que mencionamos antes duran menos de 10 días, lo más probable es que sea tristeza postparto y no hay ningún problema, se quitará solo y no nos tiene que preocupar. Es algo que viven el 85% de las mujeres. Si dura más de 10 días, eso sugiere que sea depresión postparto. De hecho, la depresión postparto puede incluso aparecer el primer año. Ah, bueno, y lo digo en el parto de abajo. El comienzo, ya lo dijimos, va a ser entre el segundo y el tercer día postparto. El pico es a los 5 días postparto, que es cuando ya vimos la enzima que destruye los neurotransmisores que generan esta satisfacción. Es cuando está más expresada y entonces tenemos menos neurotransmisores. Pero la depresión postparto puede aparecer en cualquier momento el primer año postparto. La prevalencia es extremadamente común que una mujer se sienta triste, desanimada, cansada, etcétera. después de tener a un bebé. Mientras que la depresión postparto afortunadamente es mucho más extraña, mucho menos común, con un 10%. La severidad, la tristeza postparto hace que la paciente y la mujer no pueda, tenga una disfunción leve. O sea, no puede hacer también las cosas que hacía antes, le cuesta trabajo, pero no es nada que llame la atención. Y en la depresión postparto es de moderada a severa. O sea, a la mujer le cuesta mucho trabajo levantarse, estar con la familia, hacer cosas activas de la vida diaria, bañarse, etcétera. Y por último, uno de los datos más importantes es si la paciente tiene ideaciones suicidas. Si no tiene ideaciones suicidas, podemos tomarlo con calma, pero cualquier paciente que por cualquier razón te dice que se quiere suicidar o que no tiene sentido su vida o que algo malo quiere que le pase, eso es extremadamente importante y eso siempre amerita un tratamiento médico oportuno para evitar una desgracia. De hecho, la ideación suicida es uno de los puntos más importantes que tenemos que buscar siempre en las pacientes. Por la falta de esto que decíamos, que las mujeres tienen un gran sentimiento de culpa, que ellas no valen la pena, etcétera, las lleva a que con el paso del tiempo, al principio ellas dicen, ¿sabes qué? Sí he pensado en que algo malo me pase, quisiera, no sé, quedarme dormida y ya nunca despertar, pero por mi familia y por mi bebé es que sigo y es que me levanto. Pero, conforme va avanzando esta patología, llega el momento en el que la idea ahora es mi bebé es bueno, yo no soy buena, entonces mi bebé estaría mejor sin mí. Y esto es la que ahora, en vez de frenarlas para que no se suiciden, las motiva y genera las tragedias. Y para esto tenemos una escala que es muy fácil de aplicar que es la escala de Edimburgo que desgraciadamente prácticamente no se aplica. Son en los últimos siete días contestar estas diez preguntas y cada pregunta va a tener un puntaje específico que estoy mostrando en la parte de la izquierda. Una paciente que tiene más de diez puntos es una paciente que está en riesgo para presentar depresión postparto y que debe ser tratada y atendida de manera oportuna. Y son preguntas muy sencillas, por ejemplo, he podido reír y ver el lado bueno de las cosas, cero es tanto como siempre, uno no tanto, dos mucho menos y tres no he podido para nada. Y así nos vamos con cada una de las cosas. He mirado al futuro con placer, me he culpado sin necesidad cuando las cosas marchaban mal, he estado ansiosa y preocupada sin motivo, he sentido miedo o pánico sin motivo alguno, las cosas me oprimen o agobian, me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir, me he sentido triste y desgraciada, he estado tan infeliz que he estado llorando. y por último la diez que de nuevo es de las más importantes es he pensado en dañarme a mí misma. Si todas salen negativas y está súper bien, pero esta última sale positiva, eso ya amerita que esa paciente sea analizada y tratada de una manera oportuna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya sospechamos y que tenemos prácticamente el diagnóstico de que una mujer está teniendo este problema, necesitamos seguir unos pasos muy específicos. Y el primero es ser honesta con una misma, con la pareja, con los familiares y evitar sentimientos de culpa por la enfermedad. Entonces es acercarse con la pareja, acercarse con el resto de la familia y con el médico y hablar de lo que está pasando, no ocultar lo que está pasando y especialmente no sentir culpa por lo que sea por cualquier pensamiento o cualquier idea que se haya tenido. Es muy importante en este momento hacerle saber a la mujer que esto es algo normal y que no es su culpa y que no significa que ella sea mala madre o mala esposa por lo que sea que le esté pasando. Es solamente una enfermedad y que es muy prevalente, o sea, le pasa a mucha gente. La segunda, acudir a consulta con el médico para descartar otras causas, entre las otras cosas que también son comunes y que pueden estar causando que una mujer tenga depresión, falta de energía, etcétera, asociadas al trabajo de parto y al evento postparto o post-sario por lo que sea, son por ejemplo hipotiroidismo, una anemia por pérdida de sangre, un síndrome de Sheehan en el cual todas las hormonas se dejan de producir por una hemorragia durante cuando se tuvo al bebé, etcétera. y el médico al platicar con la familia y ver la severidad y ya tener el diagnóstico va a mandar un tratamiento. El primer paso del tratamiento, posiblemente el tratamiento más importante de todos, es la terapia psicológica y de estos el que más se utiliza es la terapia cognitivo-conductual o los grupos de apoyo que son muy buenos. De hecho, las pacientes normalmente esta es la terapia más recomendada y que más buscan debido a que muchas de ellas están amamantando al bebé y entonces no quieren tomar medicamentos. Además de esto, se ha visto que es altamente efectiva esta terapia, especialmente con grupos de apoyo. Las pacientes que están en grupos de apoyo y que entran a grupos de apoyo de manera temprana, de nuevo, si en los primeros días ya encontramos que la mujer tiene estas características y va o empieza a asistir a un grupo de apoyo, es mucho menos probable que desarrolle todo el cuadro de la depresión posparto. Si no funciona únicamente la terapia psicológica, vamos al siguiente paso que son antidepresivos o terapia de reemplazo hormonal. Los antidepresivos son con mucho los más usados. Los más usados entre los antidepresivos son los niveles selectivos de la recaptura de serotonina, ahorita los voy a mencionar, pero también se usan mucho los tricíclicos y se ha estado empezando a utilizar terapia de reemplazo hormonal. La teoría es bueno. Si este bajón tan abrupto de las hormonas fue lo que causó la depresión, aunque sea en parte, si le sustituimos las hormonas se va a sentir mejor. Y pareciera que sí, muchas pacientes en los estudios que hay hasta ahorita que no han sido tan grandes, pero sí han mostrado resultados positivos, sí pareciera que la terapia de reemplazo hormonal le ayude a estas mujeres. Muy similar a lo que pasa con la menopausia cuando se da la terapia de reemplazo hormonal que mejora muchos de los síntomas. Y en el punto número 5, si nada de lo de arriba funcionó, vamos a irnos a la última opción que es la terapia electroconvulsiva en un medio hospitalario. Y esto es muy, muy importante. Me voy a meter más a fondo en esta terapia electroconvulsiva más adelante, pero desde ahorita les digo, esta es una de las que más tienen un estigma de que la gente dice, no, es que, ¿cómo van a darte terapia electroconvulsiva? Eso es de la edad media. Cuando es una terapia que puede salvar la vida y que puede mejorar con mucho el estado de un paciente, pero ahorita me voy a meter más en ello. Y viene la otra patología que les mencioné que es relativamente común, que es la psicosis postparto. Esta psicosis postparto es, ya lo mencionamos, el trastorno mental más grave que puede tener una mujer después del parto. ¿Cuáles son las pacientes o las mujeres que lo van a presentar? Pues las que tienen ya antecedente de bipolaridad o de psicosis postparto. O sea, si ya tomó algún medicamento para la bipolaridad o ya ha tenido episodios de psicosis postparto, tenemos que estar muy pendientes de esas personas. Va a comenzar en las primeras dos semanas, pero muchas a las 72 horas ya tienen datos francos de que están o van a tener un episodio de psicosis. ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener episodios de manía, que estos momentos en que la mujer va a sentir muchísima energía, que ella lo puede hacer todo, que no necesita dormir, como si se hubiera metido anfetaminas, como si se hubiera así dado una sobredosis de anfetaminas, así va a estar esta mujer. O puede tener episodios mixtos, que es en la mañana está súper emocionada, súper contenta, quiere ya irse a su casa y correr un maratón y en la noche ya está triste, está deprimida, está decaída. Y como les digo, esto es muy veloz, a las 72 horas ya podemos tener episodios francos. Vamos a estar acompañado, esto se va a acompañar de insomnio, agitación, irritabilidad y comportamiento desorganizado y van a tener directamente ideas delirantes con respecto a ella o al bebé, acompañado también muchas veces de alucinaciones auditivas. Estas son las mujeres que luego escuchamos en las noticias que dicen es que mi bebé era Satanás o mi bebé era Dios o un ángel me dijo que mi bebé iba a salvar al mundo y yo no quería y entonces fui y lo hagué en un río. Y debido a estas ideas delirantes, debido a todo este trastorno en los neurotransmisores que es muy muy severo, va a haber un riesgo muy elevado de suicidio o de daño al bebé. Entonces, estas mujeres no saben lo que están haciendo, no están controlando sus propios pensamientos y es muy probable que o se suiciden o dañen a su bebé. Más o menos el 4% de todas estas pacientes logran su cometido delirante de matar al bebé o matarse a ellas mismas. De manera que es un problema muy muy grande y muchas veces si ya pueden o si pasa algo y el bebé sí muere, cuando salen de esta psicosis posparto, obviamente tienen que cargar con eso el resto de su vida. Y esto es especialmente trágico debido a que si esto se hubiera detectado en los primeros momentos y se da el tratamiento, nada hubiera pasado. El tratamiento de la psicosis posparto es una urgencia, es una urgencia psiquiátrica y es una urgencia en general médica, por lo tanto debe ser atendida inmediatamente y debe ser hospitalizada inmediatamente. El tratamiento se inicia con valproato, litio y carbamazepina, pero si es muy severa, si vemos que la paciente o la mujer está ya a punto de suicidarse es necesario dar la terapia electroconvulsiva. Y aquí ya me meto más en qué es la terapia electroconvulsiva. Seguramente muchos habrán visto esta película, en inglés se llama Someone Flew Over the Cuckoo's Nest, muy buena, pero ahí muestran más o menos cómo es la terapia electroconvulsiva. Se da un choque eléctrico y se induce convulsiones en el paciente. Y es uno de los tratamientos médicos, específicamente psiquiátricos, más controvertidos y muchas personas no están de acuerdo, pero en general es por pues falta de conocimiento. En estas épocas cuando se hacía en los sesentas o en los cincuentas se daba el shock, el paciente convulsionaba y eso generaba trastornos importantes, trastornos en la memoria e incluso fracturas de hueso, etc. En la actualidad de hecho conocidos que yo he tenido que han asistido a este tipo de tratamientos, especialmente una prima psicóloga me dijo oye, yo esperaba más, o sea, nomás llegaron, lo durmieron, le dieron el tratamiento, despertó y se acabó. Entonces ya no es para nada lo impresionante que nosotros veíamos antes, es un tratamiento bastante eficaz y bastante seguro, se anestesia al paciente, se le pone un paralizante muscular, es como una cirugía, de manera que el paciente no se mueve, se le da el choque y el paciente convulsiona. Y lo importante aquí es que es el tratamiento más efectivo y más rápido que existe hasta el momento para tratar una urgencia psiquiátrica de este tipo. de hecho, una mujer que tú la sometes a terapia electroconvulsiva, a las horas de que tú le diste la terapia, ya tiene una mejoría importante. De manera que si estaba ya pensando en suicidarse o si ya estaba tratando de suicidarse o matar al bebé, en horas puede recuperar ese cerebro y hacer que la mujer otra vez ya sea más o menos funcional. Evidentemente no es necesaria una sola terapia, normalmente sean entre 12 y 20, depende de de qué tan grave sea el caso y todo eso. Y después de la terapia electroconvulsiva, o sea, esto es solo tratamiento de urgencia, después va a necesitar los estabilizadores del estado de ánimo como Walproat o litio, etcétera. Pero la terapia electroconvulsiva, no lo duden, puede salvar la vida de la mujer o del bebé. De manera que es imperativo que se dé cuando es necesario. Y ahora, de los medicamentos que estoy mencionando, las mujeres muchas veces después de tener al bebé, idealmente todas deberían amamantar a los niños. ¿En qué situaciones o con qué medicamentos sí pueden amamantar y en cuáles no pueden amamantar? Pues aquí tenemos entonces los medicamentos buenos, los malos y los feos. El tratamiento bueno son en general los antidepresivos tricíclicos, la paroxetina y la sertralina. Esto se ha visto que prácticamente sí se secreta en la leche materna, pero si tú lo haces estudios a ese bebé, no lo presenta en sangre, no sé bien por qué, pero se absorbe muy, muy poquito. La floxetina se absorbe un poco más y tiene un poco más efectos adversos en el bebé, pero en general mientras solo tengamos que dar estos medicamentos de arriba, la mamá puede amamantar sin problemas, solo hay que estar pendientes de que no vaya a tener el bebé reacciones adversas que de nuevo son muy, muy raras. Entonces con estos no hay ningún problema si se puede amamantar. Con el litio que se da más bien para la psicosis posparto, no para la depresión, este sí se secreta en la leche materna, sí lo absorbe el bebé, si se da en dosis bajitas no hay problema, el bebé puede eliminarlo, pero si se da en dosis más altas ya puede ser tóxico, puede generar hepatotoxicidad, entre otras toxicidades, de manera que estos pacientes, estas mujeres están justo en el límite. Puedes recomendar o se pueden amamantar al bebé, pero hay que estar monitorizando al bebé con estudios de sangre y hay que estar checándolo para ver que no presente una reacción adversa. Y los malos, el valproato y la carbamazepina, con estos no se puede dar pecho al bebé. Está prohibido porque sí pasan leche materna, sí los absorbe el niño, sí se intoxica muy rápido, entonces con estos dos no se puede. Como podremos ver, la psicosis posparto entonces es una indicación más complicada, o sea, una mujer que tiene psicosis posparto va a ser más difícil que tenga o que pueda amamantar al niño. Lo vamos a ver más adelante, amamantar al bebé es muy, muy importante, de manera que otra opción es dar al principio la terapia electroconvulsiva para que la mamá sí pueda amamantar al bebé, dar evidentemente psicoterapia y ver si con eso es suficiente. Sin embargo, normalmente también se recomiendan estos y entonces sí se tiene que suspender la lactancia. y le pongo el feo porque todo mundo le hace el feo a pesar de que es un tratamiento muy efectivo y muy seguro. ¿Y cómo se previene? O sea, ¿cómo podemos hacer para que alguien no caiga en esta depresión posparto? Ya lo mencionamos un poco, pero los grupos de apoyo, si desde el principio, por ejemplo, una mujer que tiene datos preocupantes, o sea, una historia clínica en la que ya tuvo psicosis posparto o depresión posparto o ha tenido muchos problemas económicos o con la pareja, etcétera, si empieza con grupos de apoyo desde el principio puede prevenir que vaya a desarrollar toda la depresión posparto. Se le pueden administrar antidepresivos profilácticos, o sea, desde los últimos, ay, perdón, desde los últimos días del embarazo se administran los antidepresivos y van a tener una menor incidencia de depresión y litio inmediatamente posparto. En alguien que ya tuvo psicosis posparto, que es una psicosis posparto difícil de tratar, se puede empezar a administrar litio en los primeros momentos después de tener el parto y eso previene que se desarrolle toda la psicosis. Aquí también es importante si una mujer ya tuvo un episodio de depresión posparto o de psicosis posparto, el medicamento que le hayan administrado la vez pasada, si tuvo una buena respuesta, eso también es muy importante porque probablemente también tenga una buena respuesta en esta ocasión, de manera que solo podemos usar el que ya se usó la vez pasada. Y para saber más, o sea, si quieren saber más de este tema tan importante, les recomiendo leer esto, esta es la guía clínica de la Asociación Americana de Médicos Familiares, este que es un artículo muy interesante que trata de cómo la depresión de hormonas estrogénicas y de progesterona puede generar depresión posparto y este también es del de la monoaminoxidase que es el de la gráfica en el cual si tú bajas los estrógenos en el posparto aumenta la MAO y disminuye los neurotransmisores y también como siempre las imágenes las saqué de Wikipedia. Y bien, esto fue todo. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Compartan este video con alguien que creen que les sirva, con alguien que acabe de tener un bebé, que sepan que se deprimió, que está triste o lo que sea y ya saben lo que queremos. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias!